Buenos días, buenas tardes. Observen el diente de león. Ya perdieron sus flores. Solo está el esqueleto blanco. Qué maravilla. Ya finalizó la temporada. Ahora tiene que volver a renacer. Observen cómo se ve el diente de león. Blanco, blanco. Ya solo quedó el esqueleto del diente de león. Observen qué belleza. Qué belleza de la naturaleza. Maravillosamente. Qué estructura, qué geometría. Solamente el creador puede hacer eso.